... Pedro Corzo continúa con nosotros. Pero hablábamos sobre esto que plantea el presidente de Norcorea, Kim Jong-un, quien alerta sobre el inicio de esta guerra nuclear. ¿Quiénes serían los actores de iniciarse esta tercera guerra mundial? ¿Cuál sería el papel de los Estados Unidos allí en este desarrollo? Un eventual conflicto nuclear, el papel de Estados Unidos sería fundamental, clave. Estados Unidos es, de Occidente, la nación más poderosa en todos los órdenes, no solo económicamente, sino militarmente también. Y evidentemente, tanto la dictadura totalitaria de Corea del Norte como el SAR, Vladimir Putin, que me parece que es el título que mejor le viene, más que presidente de Rusia, le viene el título perfecto de SAR de todas las Rusias. Vladimir Putin, Kim Jong-un, como el régimen de Irán y a su vez la dictadura china, yo creo que harían un bloque en contra de los valores democráticos de todos nosotros, y cuando de valores democráticos me refiero tanto a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Japón, a Corea del Sur, al propio Taiwán que todos conocemos, está seriamente amenazado por la dictadura china. O sea, yo creo que un conflicto de estas características sería muy serio, muy lamentable y muy doloroso. Hace muchos años, un antiguo secretario de Estado de Estados Unidos, Jerry Kissinger, que falleció hace un poco de tiempo, dijo, desarrolló una teoría que se llamó la destrucción mutua asegurada. Esa hipótesis de conflicto que él desarrolló demostraba fehacientemente que había tal capacidad de armas nucleares en un bloque como en el otro para una destrucción mutua. O sea, que nadie quedaría libre de la destrucción y que la mortandad sería realmente inconcebible y sin precedentes en la humanidad. Yo creo que sería algo muy serio, de lo cual nos escaparíamos muy poco si es que alguien se escapa. Y justamente te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Porque países como Suiza, Finlandia, ya han armado planes de contingencia, alertado a sus ciudadanos sobre esto, ¿no? Y me entra ahí la curiosidad de, bueno, ¿cuáles serían las naciones afectadas? ¿En qué momento podría iniciar eso? Pero, si bien Estados Unidos permite que Ucrania utilice estos misiles y son lanzados ya a Rusia, ¿en qué momento se podría esperar el inicio de este momento, no? Yo no soy un experto en el tema, lo confieso con toda honestidad, pero yo creo que la situación que está viviendo el mundo es muy compleja, muy delicada, que los líderes de todas las naciones deben ser muy responsables, porque un conflicto nuclear no va a haber ni ganadores ni perdedores, solo va a haber destrucción para todas las partes. O sea, cualquier conflicto bélico es lamentable, es traumático, deja grandes pérdidas humanas y un alto nivel de destrucción. Pero un eventual conflicto nuclear no tendría precedentes. No creo que haya ningún país que pueda sentirse a salvo del mismo, ya sea por consecuencias directas o indirectas. Todos nos veríamos afectados. Ni Suiza, esa tradicional nación europea de una histórica conducta neutral, se vería liberada en esta ocasión, porque de alguna forma sería seriamente afectada. Nadie creo que quedaría libre porque los artefactos nucleares tienen una capacidad, no solo del ejercicio directo, de la explosión, de la detonación, sino las consecuencias radiactivas que generan todos estos instrumentos. Pedro, te agradezco mucho que bajo este punto de vista nos des este panorama de lo que podría esperarse de cara a lo que sería la Tercera Guerra Mundial, si así se llega a dar. Pedro Corzo, director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Pedro, le agradezco muchísimo que nos haya atendido el día de hoy. Gracias a ti, Rafa, por la oportunidad. Realmente ha sido un placer. Y bueno, seguimos en contacto. Muy agradecido. A ti y a tu radio televidentes. Así es. Esperamos tenerlo próximamente en el programa de nuevo. Pedro Corzo con nosotros. De esta manera, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Y despidiéndonos hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.